Tú y yo no estamos bien, Martín. ¿Tú? No me vas a dejar a mí, ¿entendiste? Antes hago estallar a Pablo y a Chemo. Acorralada, Cata sacrificará su amor por Pablo. Tú y yo no... No podemos... vivir juntos. ¿Qué te dijo Martín? Y Laguna seguirá en pie con su venganza. ¡Chemí! Si gritas, intenta llamar la atención. Si usted es para... El regreso de Lucas, jueves 2 de la tarde. La tele tuya, la nueva televisión.